Que aún es un proyecto de ley, hay maneras de protegerse al comprar en línea. El caso que verán es un ejemplo de lo que puede ocurrirle en Internet. Yo vi ese anuncio en Facebook y le digo, ah, Scari, tú que querías comprar un celular para la clase, este está barato y es un iPhone. Scari Plasencia necesitaba un teléfono celular y su madre encontró un aviso de un iPhone a buen precio. Yo hallé este website, que yo creía que estaba vendiendo celulares así, baratos. Según el anuncio, el iPhone 11 costaba apenas 134 dólares. Scari envió el dinero, pero nunca recibió el teléfono. Este es solo un ejemplo de las estafas que se cometen a diario a través del Internet. Y abundan los sitios web con artículos robados o falsificados, a pesar de los esfuerzos de las grandes compañías para impedirlo. Thousands of dollars worth of goods. El portavoz de Buy Safe America Coalition, una coalición que incluye minoristas, grupos que protegen a los consumidores, fabricantes y las fuerzas del orden, dicen que miles de dólares en productos son robados en las tiendas cada día, causando pérdidas de miles de millones de dólares al año. Un proyecto de ley conocido como Inform Consumers Act, busca establecer más transparencia en las compras por Internet. Dice que la ley obligaría a los mercados en línea a pedir y verificar información de los vendedores que aparecen en sus páginas, y que esto permitiría que un consumidor tenga una forma de contactar al vendedor. Y después de eso, la página que yo estuve de comprar el iPhone, que me quitaron el dinero, lo cambiaron a otro nombre. Cuando hace compras en línea, se recomienda sospechar de precios demasiado buenos para ser verdad, verificar si es una tienda real y que tiene buenas críticas de otros compradores, y para evitar problemas, comprar solamente en tiendas conocidas. Les recuerdo que si tienen un caso como consumidores, nos pueden llamar al número que está viendo, 844-408-4848.